The Brother portando el estilo Las muchachas de ahora le gustan ser muy flacas Para estar a la moda las benditas muchachas Camisas ombligueras, pantalón apretado Y lo que está de moda es el jean descaderado Y como son tan lindas y su cuerpo es bonito Pa' verse más sensuales muestran el ombliguito Pa' verse más sensuales muestran el ombliguito Con cariño para Llorcielo y Bernabé Ríos Hacen todas las dietas, no comen casi nada Pa' tener su figura muy bien estilizada Hacen todas las dietas, no comen casi nada Pa' tener su figura muy bien estilizada Camisas ombligueras, pantalón apretado Y lo que está de moda es el jean descaderado Y como son tan lindas y su cuerpo es bonito Pa' verse más sensuales muestran el ombliguito Y como son tan lindas y su cuerpo es bonito Pa' verse más sensuales muestran el ombliguito Camisas ombligueras, pantalón apretado Y lo que está de moda es el jean descaderado Y como son tan lindas y su cuerpo es bonito Pa' verse más sensuales muestran el ombliguito Música